El fin viernes en tiempo extra y como ya es habitual, estaremos cerrando la semana con buena música, por eso hoy nos visitará la Mississippi. Lamento profundamente haber perdido esa vida, esa energía, lo lamento desde lo más profundo de mi ser. Pep dijo que ahora quiere descansar, descansar, olvídate Guardiola, ahora vas a empezar a tener vida, el asadito, el chupi, las minas, la joda y dejá que se arreglen Messi y compañía. ¿Te gustó esto no? En su conferencia todos los jugadores del Barça estaban presentes menos Messi, quien su Facebook explicó las razones, preferir no estar presente lejos de la prensa, sobre todo porque sé que ellos buscarán los rostros de pena de los jugadores y esto es algo que he decidido no mostrar. Sin embargo... Le gusta. De acuerdo con Pep, Messi está. Y ahora, ¿quién va a reemplazarlo? Os voy a anunciar que el nuevo entrenador del Barça será el Tito Vilanova. Tito Vilanova, ¿quién es Tito Vilanova? Es el ayudante de campo de Pep al que el propio Mourinho le metió un dedo en el ojo. ¿Quién sabe cuántos títulos ganó Guardiola en los cuatro años que estuvo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, muchos más. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Exactamente. 13 trofeos levantó el Barça bajo su conducción y podrán ser 14 si vence al Bilbao en la final de la Copa del Rey. Me voy muy feliz, la verdad es esta. Con cierta... Con muchas cosas, pero me voy muy muy feliz. Chicos, tengo una notición para contarles. El notición es que Román se recuperó de su dolor en el tobillo, se entrenó con normalidad y jugará mañana ante Colón. Vas a debutar en el nuevo gasómetro. ¿Vos también tenés ese cosquilleo, ese nerviosismo, si se quiere, para saber lo que es dirigir acá a San Lorenzo? No, el cosquilleo no tengo el cosquilleo. Por no decir otra palabra, para ser educado. Claro, es mentira que no. Pero tenemos... En vez del gasómetro, yo literalmente tengo el cagómetro. Ay, me cago, me cago, ay, la puta madre, ay, está... Y bueno, Caruso, vos lo dijiste y nosotros lo adornamos. Finalmente, San Lorenzo jugará en el nuevo gasómetro a las 3 de la tarde por problemas con el sistema de iluminación. Pero atentos a esto, ya que Caruso Lombardi es el único entrenador que permite que los periodistas le elijan el capitán. ¿Te podemos elegir el capitán para el domingo? A veces son tan inteligentes, a veces es el que yo pensé. Queremos que sea Gigliotti. Bueno, la verdad es que gusta. Y sí, es el peinado. ¿Están marcando tendencia? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿El corte de pelo por qué? ¿Es un crack? Sí, es un crack. Defiende re bien. ¿El mejor jugador que tiene independiente? Y se podría decir que sí. Mientras Julián Velázquez despierta sensaciones en los más chicos, River ya está en Mar de Plata para jugar el domingo con Aldo Sibi. Si nos proponemos también nosotros, creo que son muy pocos los rivales que nos puedan lastimar. Ojo que Teté Quirós avisó que Aldo Sibi iba a ganar. Yo le dije el otro día, preguntame, le dije dos o tres a uno. Cuando uno sale a contestar de presidente a presidente, me parece que lo único que generamos es más violencia entre los hinchas. Ángel Isi se hizo el pacífico, pero no cumplió nada de lo que dijo en una semana picante con declaraciones cruzadas. No, no somos, somos de primera, no opinamos. Se acabó lo de la mitad más uno, el mito de la mitad más uno. Menos uno. A esa hora. Si Boca es la mitad menos uno, quiere decir que todos los demás equipos de la A, inclusive ellos de la B, y todos los equipos de la B, son la otra mitad. Acá seríamos siempre el más grande. Hoy no estamos en cuáles condiciones. Hoy River juega con Boca unido. Mira este look de diseñador que metió Maravilla Martínez, quien estuvo hoy en Despertate y atendió a Manny Pacquiao. Pero la actitud que está tomando sí que es una actitud cobarde, tanto la de él como la de todo su entorno. Otro al que atendieron de lo lindo es a Marianito Almada. ¿No se te habrá ido la mano, Diego? ¿Qué dice tu señora? Tu señora a medida que ve que mes tras mes sumás un kilito más. ¿Estás feliz de la vida? Yo tengo un problema que me baño con la puerta de baño abierta. Ah, además de todos esos exhibicionistas. Exacto. Entonces cada vez que pasa, me mire y me dice, gordo, no vas a hacer nada con ese cuerpo. Gordo, no vas a hacer nada con ese cuerpo. Yo te siento con pocas fuerzas, quizá con pocas ganas, por eso te querés tomar el fin de semana. ¿Lo entendí mal o lo entendí bien? No, capaz que sos psicólogo. Asconzabal presentó su renuncia tras cosechar apenas un punto de los últimos 15. Hoy, Estudiantes jugó mal y cayó 2 a 0 con Vélez. Increíble lo que pasó en Lanús Racing. Germán Delfino estaba varado por el corte en el puente Porredón y le mandaron una moto para que llegue al estadio. En el verde césped, el granate aplastó a la academia y su belía perdió el invicto. Y esto también es raro. Horacio Pagani cantando un tango de huracán. Y grita la barra de Parque Patricios. Tirá más Antonio. Herminio, tirá. Vamos, vamos a prepararse que hoy arranca el fin de semana largo y hay que romper la noche, como parece que van a ser estos chicos. Arranca tiempo extra. Tenemos que recuperar la dignidad. Para todos los gustos, indudablemente, este programa es muy abierto, muy open mind.